El 2020 lo comenzamos con muchas ilusiones, planes y expectativas. Y aunque hubo un momento que pensamos que todo se derrumbaba, poco a poco nos fuimos adaptando a la situación, luchamos y nos mantuvimos. Este año hicimos de todo. Comenzamos abriendo tiendas, innovando con nuevos productos, pero luego llegó toda esta locura y nos asustamos. Lloramos, cerramos tiendas, pero después comenzamos a ver las cosas diferentes. Viajamos, pero virtualmente y junto a ustedes. Les dimos clases de historia, de cultura, de turco. Les mostramos muchas ciudades y tradiciones de Turquía. Cantamos, bailamos, cocinamos y compartimos nuestra pasión por este país. Pero lo mejor de todo esto es que siempre fue de su lado. En un año tan difícil para todos, no podemos estar más agradecidos con ustedes, nuestros clientes, nuestra familia turca en Colombia. La familia, hecho en Turquía. Quienes a pesar de sus propios problemas y sus propias dificultades, nos apoyaron incondicionalmente. Sin ustedes, todo el amor y toda la buena energía que nos enviaron, no hubiera sido posible. Por eso, para este fin de año, solo podemos decirles... Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En el 2021 nos esperan muchos retos. Pero aquí estaremos con nuestra mejor sonrisa y nuestra mejor energía para mantener este pedacito de Turquía en Colombia. Muchas gracias y feliz año nuevo.